Ya lo vio, es momento de la entrevista y hoy está aquí con nosotros Arturo Ávila, que es presidente de IBN, para hablarnos de un nuevo suplemento, pero en el periódico Excelsior. Gracias por acompañarnos y platícanos de qué se trata. ¿Es seguridad? ¿Es para los mexicanos? Cuéntanos un poquito más. Paola, agradecerte muchísimo el espacio y platicarte este gran proyecto que iniciamos con el Excelsior. La verdad es que es un suplemento de Big Data, de información basada en datos. Un grupo multidisciplinario que se llama Via Analytics, que es especialista en el manejo de datos, creó este suplemento para dar información de lo más importante que pasa en nuestro país, de lo más importante que pasa en el mundo, pero de una manera infográfica, de una manera basada en datos, de una manera en donde presentamos datos duros y así es como le vamos a entrar a varios temas en este suplemento. Eso es muy importante porque entonces nos estás hablando de que las cifras, uno de los puntos, pues, si se puede decir más objetivos, pero ya analizados por un grupo de personas que saben de qué están hablando. Ahora, los temas específicos de los que van a investigar o sobre los que van a analizar van a ser, ¿cuáles? ¿Seguridad sería uno de ellos? Le estamos entrando a seguridad. Es decir, hoy sale el suplemento, hoy se inaugura el primer suplemento y le estamos entrando al Big Data de la violencia en México. Le entramos fundamentalmente a los datos duros, comparamos a México con la región y con otros países de América Latina y del mundo, le entramos al tema de corrupción, le entramos al tema de pobreza, le entramos también a indicadores de violencia en términos en tiempos electorales y le entramos también a posibles soluciones institucionales para entender mucho mejor el fenómeno de la violencia. Cuéntanos, por ejemplo, algún dato que te haya dejado esta primera publicación. Bueno, lo que es increíble es cuando comparas tú los países de América Latina, por ejemplo, con nuestro país, resulta que no somos el país más violento. Con la percepción se tiene una idea totalmente distinta. Cuando uno se va a los indicadores de percepción, resulta que la gente piensa que estamos realmente muy mal. Bueno, hubo quien pensó incluso que estábamos a niveles cercanos a Siri. No es cierto. Cuando le entras toda la información, sí estamos mal. Sí tenemos un problema de seguridad. Sí hay una cifra muy importante de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes que va a terminar de una manera alta. Sin embargo, está focalizada en 50 ciudades de todo el territorio nacional. Esto quiere decir que es el 2% de todo el territorio de nuestro país. Es identificable, lo podemos extraer y al momento que se extrae, entonces tenemos una manera de atender el fenómeno de una manera distinta. De asignar recursos públicos de una forma distinta, de hacer estrategia de una forma distinta. Es decir, el suplemento es realmente espectacular. Es decir, es útil porque nos estás hablando ya no nada más de la información, sino de cómo llegar a una solución a través de los datos. Así es. La idea es justamente entrarle de lleno a los datos, entrarle a datos confiables, a fuentes públicas, a datos que no permitan opinión, que permitan presentar información muy clara, información que permita tener un análisis distinto. Pero además algo muy interesante, análisis que la gente pueda entender, que la gente vea un mapa de las cosas que están pasando en el tema que estamos abordando y que la gente de una manera muy sencilla lo puede entender y entrarle al tema. Qué delicia. ¿Cada cuánto vamos a encontrar este suplemento publicado? Todos los meses, una vez al mes. El último lunes de cada mes lo vamos a estar encontrando en el Excelsior y realmente va a ser un suplemento distinto, diferenciado y con temas de vanguardia. Van a estar variando de temas. Se vale, por ejemplo, que la gente pida a través, no sé si tengan alguna red social para que ellos puedan decir, oigan, hay que entrarle a este tema. Claro, claro, por supuesto, la página para entrarles, contacto arroba ibnanalytics.com y a través de nuestra página de internet que es www.ibnanalytics.com también le pueden entrar. El siguiente tema, por ejemplo, le vamos a entrar al ejército, al ejército mexicano, a las Fuerzas Armadas en México y a las Fuerzas Armadas en el mundo. Va a ser un tema interesantísimo. No sé ustedes, pero yo ya me quedé con ganas de leer más y no lo digo nada más para afuera, sino de verdad creo que va a ser algo muy importante. Y además para también a los mexicanos contextualizarnos sobre lo que realmente está pasando y no nada más nuestra percepción. Muchísimas gracias, Arturo Ávila, presidente de IBN. Y ahora sí, nos vamos al clima con Samantha Robles. Sam, bienvenida.